A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 29 de marzo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio significativo. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Antes de comenzar nuestro informe técnico diario, les recordamos visitar la plataforma informativa. Allí podrán mantenerse actualizados con todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Damos inicio a este recorrido técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que presenta una resistencia técnica ubicada en los 1,140 puntos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y que se ajusta a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 1,080 puntos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, donde la oferta se conserva en control, resistencia técnica diaria ubicada en los 34,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y que se ajusta a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 30,500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 26,800 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 31,500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de BHI, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 240 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 195 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de la BBC, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 10,000 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 10,500 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría demarcada en los 9,300 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. Continuamos con la acción de Celsia, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 2,910 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y un soporte cercano a los 2,700 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido en una zona de soporte técnico. Este último nivel técnico también se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que se mantiene elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 2,900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 3,100 pesos. Este último nivel técnico antes era una zona de soporte, ahora se ha convertido en un nivel de resistencia técnico. Para este periodo diario, mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, soporte técnico ubicado en los 10,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 12,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción de Ecopetrol, que ya completa tres jornadas en poder de la demanda, resistencia técnica ubicada en los 2,460 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su BEMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 2,250 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico ubicado en los 2,380 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1,600 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene como resistencia técnica diaria los 63,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 55,000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. Estocástico ubicado a niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas y podoji, soporte técnico diario ubicado en los 8,500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 9,700 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían ubicadas en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica cercana a los 43,000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 33,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un desplazamiento lateral. Estocástico ubicado a niveles de sobrecompra. Proseguimos con la acción de ISA, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 14,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 15,900 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2,350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 2,000 pesos. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 1,850 pesos. Herramientas técnicas, como el estocástico, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción del grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 59,000 pesos, y un soporte cercano a los 46,000 pesos. Incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días, para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 520 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 600 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 26,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 28,500 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que conserva como soporte técnico diario los 9,500 pesos, y una resistencia ubicada en los 10,900 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 24,000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 20,500 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de resistencia ubicado en los 6,500 pesos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días, y un soporte técnico cercano a los 5,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 5,500 pesos. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 10,100 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Promigas, con un nivel de soporte ubicado en los 4,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 4,380 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia bajista. Finalizamos con este informe técnico en la acción de Terpel, con un soporte ubicado en los 7,500 pesos, que sería la parte inferior de su estructura, y una resistencia técnica cercana a los 8,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.